¿Quién está peleando? ¿Quién está peleando, mamá? ¿Cómo están ustedes, amigas? Yo ando de la patada. No, yo he estado tan enferma, chicas. Vieron, con grandes fiebres, unos escalofríos súper horribles. Es un hombre muy, muy mal. Y mal de la garganta. Y hoy es lunes y me tenía que levantar a despachar a los niños a la escuela. Y la verdad es que yo no me quería levantar, chicas. Pero, ¿qué le vamos a hacer, verdad? La verdad es que sí me siento súper mal. Y ahorita me voy a preparar una avena así, instantánea, porque estoy esperando que me lleguen mis productos para reemplazar las comidas. Y, pues, no se me antoja así nada pesado, chicas. Así que, espero que ustedes sí estén bien, no estén enfermas, porque este cambio de clima está bastante feo. Aquí ya está súper frío otra vez ya. Ya, la verdad, ya se fue al verano, chicas. Y ya estamos en otoño, invierno, pero pareciera más invierno que otoño. Así que, vamos a empezar el día. Este es el producto que estoy tomando, amigas, que es el de Just You Can. Y está bueno, yo se los recomiendo. Este es el reemplazo de comida. Este es sabor a café. Y está muy delicioso. Yo soy bastante renovante para tomar cosas que tengan sabor como medicina. Y esto no sabe a medicina, chicas. Tiene un sabor súper delicioso. Y yo he probado otras proteínas y no me gustan. Y esta está buenísima. Viene la proteína para... En las comidas, tiene un aloe vera que es para hidratarse. La fibra. El detox. Una water lipo. Y unas barritas. Miren. Súper buena. ¡Vamos! ¿Con quién peleas tú? Niña. Vela. Vela. ¿Con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando, mamá? ¿Con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando? Ay, amigas. Ando que me meo de esta tos. Y con la señora que es la doña de la casa de Dios. Está ahí con su perro. Y ella no puede ver a ese perro. No sé por qué no lo quiere. Luego viene ese perro y anda por todo acá. Y se viene a hacer del baño. Y tal vez vela. Por eso no lo soporta. Pero bueno. Yo acá estoy descansando. Estoy acá. Mirando. Videos. Descansando un ratito, amigas. Porque el día apenas comienza. Amigas, ¿cómo están? Traigo a Noah y a Alan al hospital. Bueno, es como una clínica de urgencias. Y no ha amanecido muy mal, chicas. Creo que le duele acá atrás la cabeza. Porque se agarra la cabeza así. Y no sé si es el oído. Porque como ha estado con mucha tos. Tal vez tenga infección en el oído. Oiganlo cómo está. Y yo he estado mal. Con fiebre. Con tos. Alan también. Y ha estado vomitando, chicas. Ahorita me acaba de hablar obrando. Porque entró a llenar los papeles. Que ya lo van a llamar. Así que nos vamos por adentro, amigas. A ver qué me dicen. No lo llevé al pediatra. Porque no tienen cita temprano. Y estaba llore, llore, llore. Así que mejor me lo traje ahorita, amigas. Ya salimos de la clínica, chicas. Y a Noah tiene infección en el oído. Por eso anda mucho dolor en esta parte. Ay, no vieron que casi no se dejaba revisar. Pero ya salimos ya nada más para la casa. Y Alan igual. Los dos han estado con vómito, chicas. Ay, sí. ¿Ya, mi amor? Sí, mamá. ¿Estás bien? Sí, papi. I'm sorry. Sí, mi amor. Mamá, look. No vas a ir a la escuela, pero ya te sientes mejor? ¿Sí? ¿Mañana? Tal vez mañana vas a la escuela. Ah, no. Wait, ¿recuerdas la comida y la comida? Te hace daño comer muchas comidas ahorita. Tienes que tomar la sopita de pollo. Ok. ¿Ok? ¿En diez cojones? No. ¿En diez cojones no? Bonito, ¿ok? Vamos a grabar al cocinero. Unas palabras para el TikTok. Don Walter cocinando los chicharrones y las tajadas. ¿Le va a pegar un poquito de olor a...? ¿A la comida? No, hombre, está bueno. Aquí nomás, cerquita. No, pero sí se ve rica las tajadas, sí. A mí me gustan más verdes. ¿Quieres así, doctor? Sí. Sí, sí, pero cuando las saquen, Walter, no se preocupe. Sí. Y acá están listos los chicharrones ya. ¿Ves? Yo estoy grabando al cocinero, le digo, amiga. Te digo unas palabras. ¿Cómo cocina los chicharrones, don Walter? Pero ahí le va a doler la columna, le digo, amiga, porque me hubiera... Me hubiera dicho, me hubiera traído esto falta de nosotros. Sí, y tiene dos hoyos. En una se cocina los chicharrones y en otra los... Ajá. Pero están ricos. Está buena la comida, ¿eh? Bien rico, miren. Estamos comiendo delicioso. Ay, sí, ya aburre lo mismo, va. Ay, no. Noa, ¿estás comiendo, papi? Sí, rico. No, 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 no Gracias por ver el video.